Soy el soldado profesional Anaya Bocanegra Joiner José. Soy amputado por mina antipersona el 23 de marzo de 2015. Estábamos en una operación y llegamos a una parte alta donde íbamos a pernotar. Ya el perro había revisado todo, entonces dieron la hora de meternos al área, a camuchar. Cuando yo iba a camuchar, al lado de un palo estaba la mina cuando la piso. En el momento sentí nada más solamente la explosión y los oídos que me zumbaban, no más chillaban. Yo no sentí piernas y nada. Yo en el momento, ya cuando medio reaccioné, me tiré como a levantar y nada, no tenía el pie ya. Y no, me aferré a Dios en ese momento porque yo pensé que me iban a morir allá. Las personas piensan que puedo quitar por un despecho, que una cosa se piensa en quitar la vida y no, la vida es muy bonita. La vida es muy linda a pesar de que a uno le falta una pierna, un ojo, un brazo. La vida es muy hermosa, la vida no se cambia por nada.